Hola en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de dark desde cero donde en este momento nosotros ya vimos los tipos de datos que nosotros podemos utilizar en este lenguaje de programación datos de tipo entero, datos de tipo string, datos numéricos con punto decimal y valores de tipo bold como el valor de verdadero o el valor de falso y también vimos los tipos de clases que nosotros podemos utilizar para poder crear estos objetos y almacenar este tipo de información ahora que ya vimos los tipos de variables objetos que pueden almacenar un tipo de datos en este lenguaje de programación veremos los operadores aritméticos que podemos utilizar para poder hacer operaciones aritméticas como sumar, restar, dividir y multiplicar prácticamente son operaciones básicas pero es necesario que nosotros conozcamos estos operadores para poder hacer estas operaciones aritméticas en este ejemplo voy a utilizar valores de tipo entero bien podemos utilizar la palabra in o esta clase para crear objetos o también podemos utilizar la palabra var pero vamos a utilizar la siguiente palabra y aquí vamos a colocar data1 y vamos a crear otro objeto utilizando también la palabra var lo llamaré también data2 y le voy a asignar otro valor numérico bien de esta forma tenemos dos objetos que prácticamente van a almacenar un valor de tipo entero el valor de 80 y el valor de 2 ahora vamos a crear otro objeto que vamos a utilizar para almacenar el resultado de la operación aritmética que nosotros vamos a crear siempre utilizando la palabra var y a este objeto lo llamaré value ustedes pueden colocarle los nombres que ustedes prefieran a estos objetos vamos a colocar el siguiente operador de asignación donde lo primero que haremos será colocar el objeto data1 y luego vamos a colocar un operador aritmético que es el siguiente signo de más luego a la derecha de este operador vamos a colocar el objeto data2 de último vamos a colocar punto y coma ahora justamente aquí haremos una operación aritmética donde vamos a sumar la información que contengan estos objetos el objeto data1 más el dato que esté almacenado en el objeto data2 y el resultado de esta suma se va a almacenar en el siguiente objeto value justamente aquí dentro de este método vamos a colocar el objeto value para poder imprimir por consola la información que contenga este elemento vamos a ejecutar la aplicación y voy a pasar a la terminal y podrán observar que tengo justamente aquí el valor de 82 en la suma de 80 más 2 de esta forma podemos utilizar este operador aritmético pero este operador también se puede utilizar para poder concatenar información como datos de tipo string con cualquier otro tipo de datos ya que contiene dos funciones veremos un ejemplo rápido y justamente aquí vamos a colocar la siguiente cadena de texto justamente aquí tenemos que este operador va a concatenar o a unir esta cadena de texto con el dato que esté almacenado en el objeto data2 pero me está marcando un error porque no podemos concatenar un dato de tipo entero con un dato de tipo string justamente aquí vamos a colocar punto y vamos a mandar a llamar al siguiente método para convertir esa información en una cadena de texto o sea el dato que esté en el objeto data2 como nosotros estamos utilizando la palabra var para crear el objeto value prácticamente ahora este objeto va a almacenar una cadena de texto podemos observar que la idea me está indicando que el tipo de dato que va a gestionar este objeto es de tipo string o sea de la clase string como es un objeto que puede almacenar cualquier tipo de datos o sea es un objeto dinámico vamos a ejecutar nuevamente la aplicación y podemos observar que justamente ahora tengo el siguiente dato esto significa que unido la siguiente cadena de texto con el dato que está almacenado en el siguiente objeto podemos observar que este operador hace dos funciones si lo vamos a utilizar como un operador aritmético para hacer una suma de dos datos numéricos o podemos utilizarlo para poder concatenar o unir dos cadenas de texto pero podemos observar que la idea determinó la funcionalidad que nosotros le estamos proporcionando a este operador porque anteriormente nosotros venimos y colocamos la cadena de texto y colocamos el objeto que contiene un dato de tipo entero entonces aquí está determinando la id que nosotros queremos unir un dato de tipo entero con una cadena de texto pero nos marca el error que tenemos que convertir esta información del objeto data en un dato de tipo string para unir correctamente las dos cadenas de texto si nosotros aquí nuevamente colocamos el objeto data1 prácticamente la id está determinando que nosotros vamos a realizar una operación aritmética que es sumar los datos que están almacenados en estos objetos que contienen un valor numérico de tipo entero de esta forma podemos utilizar este operador ahora podemos utilizar otro operador aritmético y es utilizando el siguiente signo menos lo que hará este operador es restar la información que contenga el objeto data1 menos el dato que esté almacenado en el objeto data2 vamos a ejecutar nuevamente la aplicación y podemos observar que obtengo por la consola el valor de 78 es porque el dato que está almacenado en este objeto que es el valor de 80 se le restó menos 2 que es el dato almacenado en el objeto data2 bien ahora como nosotros estamos gestionando datos de tipo entero ahora el objeto value gestiona información correspondiente a la clase in podemos observar que aquí tenemos el tipo de dato ya tenemos este operador que podemos utilizar para poder hacer restas o sea decrementar un dato todo será de acuerdo donde nosotros coloquemos el dato que vamos a decrementar si nosotros venimos y aquí colocamos el objeto data2 y aquí el objeto data1 esto significa que vamos a restarle al valor que está almacenado en el objeto data2 menos 80 y prácticamente vamos a obtener un dato negativo vamos a ejecutar la aplicación y podemos observar que obtenemos negativo 78 todo será de acuerdo como nosotros ordenemos los datos que vamos a decrementar así nosotros tenemos que proporcionarles información a estos operadores bien a la izquierda o a la derecha veremos otro operador que podemos utilizar y es el operador utilizando el siguiente signo que este operador lo que hace es dividir la información que esté en estos objetos donde vamos a dividir el dato que está almacenado en el objeto data2 nuevamente voy a ejecutar la aplicación y obtenemos el siguiente resultado podemos observar que tenemos 0.025 esto significa que se está almacenando en el objeto value un valor de tipo double ya no se está almacenando un dato de tipo entero vamos a colocar el puntero sobre el objeto y podemos observar ahora el tipo de dato que está gestionando este objeto genial, es un objeto dinámico de esta forma podemos utilizar estos objetos pero si nosotros nuevamente invertimos los objetos aquí vamos a colocar el objeto data1 y aquí vamos a colocar el objeto data2 vamos a ejecutar la aplicación y podemos observar que ahora obtenemos el valor de esto significa que este operador lo que hace es retornarme un dato de tipo double no importa si los datos que nosotros estamos gestionando son datos de tipo entero pero el resultado que me va a proporcionar será un valor de tipo double ahora ya tenemos un nuevo operador que podemos utilizar para hacer divisiones de datos de tipo entero, datos de tipo double o cualquier dato numérico y el resultado que me proporciona es un dato de tipo double vamos a utilizar otro operador y es utilizando el siguiente signo asterisco lo que hace este operador es multiplicar la información que contengan estos objetos donde ahora vamos a multiplicar la información que esté en el objeto data1 por el dato que esté almacenado en el objeto data2 recuerden que estas operaciones empiezan de izquierda a derecha y de acuerdo al orden de datos que nosotros le proporcionamos a estos operadores así vamos a multiplicar 80 por 2 y el resultado es 160 ahora si nosotros invertimos los objetos siempre vamos a obtener el mismo resultado en esta ocasión vamos a ejecutar la aplicación y podemos observar que obtenemos 160 ya que si multiplicamos 2 por 80, 160 y si multiplicamos 80 por 2 siempre vamos a obtener el resultado de 160 ya que es el resultado que nos proporciona esta operación si nosotros multiplicamos los datos almacenados en estos objetos ahora veremos otro operador que nosotros podemos utilizar y es utilizando el siguiente signo pero aquí haremos un cambio donde aquí en vez del valor de 80 voy a colocar el valor de 9 un dato más bajo para hacer este ejemplo donde tenemos el operador restu de divisiones o sea que este operador lo que hará será dividir el dato que esté almacenado en el objeto data1 entre el dato que esté almacenado en el objeto data2 pero no vamos a obtener un resultado tal como hicimos con el siguiente operador aquí lo que hará este operador es dividir la información y me va a retornar un dato que es el residuo de esa división vamos a verificar que datos se va a almacenar en el siguiente objeto vamos a ejecutar la aplicación y podemos observar que obtenemos el valor de 1 un dato de tipo entero esto significa que este operador siempre me va a retornar un valor de tipo entero no como el operador anterior que me devolvía un resultado pero de la división y era un dato de tipo double este al contrario me retorna un dato de tipo entero pero es el residuo de la división ¿de dónde sale este valor de 1? bien, justamente aquí tenemos que el objeto data1 contiene el valor de 9 y el objeto data2 contiene el valor de 2 vamos a dividir 9 entre 2 o vamos a verificar cuántas veces cabe el valor de 2 en el valor de 9 y el valor de 2 cabe 4 veces 4 por 2 es 8 y para llegar a 9 hace falta 1 y es el resultado que me está proporcionando ese operador justamente aquí tenemos el valor de 1 para llegar a 9 me hace falta este valor por este motivo este valor de 1 es el residuo de la siguiente operación si nosotros venimos y aquí hacemos un cambio y vamos a colocar el valor de 3 vamos a ejecutar la aplicación y pueden observar que me proporciona el valor de 0 estamos obteniendo el valor de 0 porque recuerden que el valor de 3 cabe 3 veces en el valor de 9 3 por 3 es 9 por lo tanto no tenemos ningún residuo o sea no hace falta ningún valor para llegar al valor de 9 que es el valor más alto que nosotros tenemos en estos objetos ya que lo estoy colocando a la izquierda de esta forma nosotros tenemos este operador para poder obtener un residuo de un determinado número como vieron justamente ahora si nosotros venimos y colocamos en vez del valor de 9 el valor de 8 y aquí tenemos el valor de 3 vamos a ejecutar la aplicación y podemos observar que tenemos el valor de 2 cuántas veces cabe el valor de 3 en el valor de 8 cabe 2 veces 3 por 2 es 6 y para llegar a 8 hace falta la cantidad de 2 por este motivo tenemos el siguiente residuo bien ahora de esta forma nosotros podemos utilizar estos operadores aritméticos en este lenguaje de programación de DART para hacer operaciones aritméticas cuando nuestra aplicación requiera que nosotros realicemos una de estas operaciones pero bien amigos hasta aquí vamos a dejar este video espero que les haya gustado y nos vemos y que Dios les bendiga